¡El mundo cero está implosionando! ¡Está fuera de control! ¡Ponte a salvo! Si no lo detengo, podría acabar con todo rastro de vida. ¡Tú cumples órdenes! ¡Sal de ahí enseguida! Voy a hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio. ¡Voy a llamar a los siete! Hiciste un juramento. Estás traicionando todo por lo que... ¡No! Voy a necesitar eso. ¡Solo un poco más! ¡Decendo! ¡Trabajas para nosotros! ¡No vayas con los siete, Jones! ¡Jones, me recibe! ¡No! 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 ¡Banano! ¡No! ¡No! ¡Banano! ¡No! Allá vamos Venga, venga Increíble Ha funcionado de verdad Mira Sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero... Oh, no Espera, hablemos ¡Hablemos! ¡Geno! Puedo entregarte a Geno Y a las hermanas Y a las hermanas también Pero antes necesito tu ayuda para arreglar eso Trato hecho De momento Oh, me quedo más tranquilo Manos a la obra Lo necesitamos para volver a casa No hagas que me arrepienta Prepara ya al embuclado No tenemos mucho tiempo ¿El embuclado? ¿Tú otra vez? Déjalo Date prisa Vamos a salvar la realidad ¿Qué le has hecho al punto cero? No he sido yo Ha sido... Se ha liado todo tanto Que no creo que pueda arreglarlo Vamos a rendirnos ¿Quién ha dicho nada de rendirse? Estás atentos Cuando el punto cero empiece a expandirse Ya no habrá vuelta atrás Malas noticias Han aparecido varios portales No son portales La realidad se está desmoronando ¿Crees que deberíamos cerrarlos? ¿A ti qué te parece? Sí, vale Pues venga Vale, hecho A partir de ahora La inestabilidad irá a peor Cuidado con las olas de realidad Recibido Pareemos guardia Las olas de realidad cambian las cosas En una vez Soy una mariposa Esa ha sido grande ¿Va todo bien por ahí? Bueno, ahora soy una mariposa Así que... ¡No! Tendrás que encargarte tú Vas a ser mis ojos y mis oídos Y mis brazos Y mis piernas también Vas a tener que cerrar los portales ¿Podrás hacerlo? Claro que puedes Vamos Esto no puede ser bueno Pero bonito Esto es un rato Buen trabajo Voy a necesitar más tiempo Sigue así Recibido Recibido Veo tres portales más Pero el siguiente Queda muy lejos Ojalá pudiéramos... ¡Espera! 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 ¿Puedo teletransportarme? ¡Agáchate! Tenemos que intentar pasar a los cazadores Bueno, en verdad Bueno, en verdad da igual ¡Impresionante! He pasado toda mi vida Estuviendo el punto cero Necesitamos ir más rápido No puedo seguir así mucho más ¡Espera! ¡Que nos llevo al tercer portal! Entonces lo de los lobos Es algo nuevo ¿Verdad? ¡Huala! Las realidades paralelas Se abren paso Tenemos que seguir avanzando ¡Una hora de realidad! ¡Piensa en cosas de humanos! ¡Cosas de humanos! ¡Cosas de humanos! Tengo la sensación De que la realidad me odia Oye, que bien Me queda genial ¿Cómo va todo por ahí arriba? ¡Es demasiado! ¡Tenéis que salir! ¡Sólo queda uno! ¡Aguanta! ¡Tenemos compañía! ¡No me vendría mal Una ola de realidad ¡Ahora mismo! ¡Bien hecho! ¡Ese era el último! ¡Creo que ya está! ¡Vaya! ¡Qué intensidad! Vale El siguiente paso es crucial Oye, ¿todo bien por allí arriba? ¡No es suficiente! No puedo detenerlo Pero quizá pueda contener la explosión Debe estar encerrándose No tienes por qué hacerlo No vamos a irnos hasta conseguirlo Necesita nuestra ayuda ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Jones! No vamos a tener otra oportunidad igual. Tienes que señalar el punto cero y sobrecargar el dispositivo. ¿Sobrecargarlo? ¡Me quedaré atrapado en el bucle! Tendremos que encontrar una manera de volver. Pase lo que pase, no te rindas nunca. Te encontraré y me lo contarás todo. ¡Tienes mi palabra! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos!